Ahora, le deseo un feliz cumpleaños, que Dios la acorde de muchas bendiciones, mucha prosperidad, que sea muy feliz el resto de su vida y que cumpla muchísimos años más. Chao. Buenos días, ahora, le deseo un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga. Para mí, esta es una gran persona en la que puedo confiar y siempre me da un consejo así, que me llega. Por eso yo la quiero mucho y siempre le voy a decir lo mejor del mundo, que Dios la bendiga. Hola, Aura. Quiero decirle muy feliz cumpleaños y que dure muchísimos años más. Que Dios la bendiga, le dé bastante paciencia porque no es fácil, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero. Entonces, le agradezco muchísimo todo lo que usted ha hecho. La admiro mucho por su esfuerzo, porque usted surgió por sus propios medios y eso es de admirar muchísimo. Usted es una gran profesional, una gran madre y una gran esposa. Usted es un ejemplo para toda la familia. Que Dios la bendiga muchísimo. La quiero mucho. Feliz cumpleaños, que cumplan muchos más y que Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia. Aura. Aura.